de la atracción día 51 vive sin culpas si estás en el miedo y no en el amor es muy fácil que caigas en la trampa de la culpa este sentimiento es muy común y está demasiado expandido puede que te hayas adecuado al paradigma premio castigo y en el chantaje emocional sentir culpa es sano sólo cuando eres coherente con la situación es decir sólo si has sido responsable de una acción que ha perjudicado a alguien o a ti mismo en este caso tiene sentido y lo que debes hacer es gestionar esta emoción para remediar lo que has hecho bien diferente es el sentimiento de culpa constante hasta incluso abstracto que no sirve de nada será difícil que atraigas lo que quieras si permaneces en él